En Electra, la primavera se alota y a los precios bajos lo rebaja todavía más. Con un 10% de descuento extra en todas sus compras de crédito. ¿Cómo hace el 12 de abril? ¡Apresúrese! ¡10! ¡10! ¡10% de descuento extra en todas sus compras de crédito! ¡Aproveche! En Electra, ¡sí que juegue!